¿Dónde está el cloro, Katia? ¿Oye? El aerosol de cloro. ¿El qué? Micrófonos, por favor. Micrófonos. Usted no se acuerda que lo encendió, pero acuérdese siempre apagarlo. Porque aquí queda grabado todo. ¿Algún explicable? Ok. Pongo otro peso similar en el platillo de la derecha. Si pongo otro peso similar, ¿qué pasa? ¿Se va a qué? ¿Se va a emparejar? Se va a equilibrar, ¿de acuerdo? Cuando coloco en el otro extremo del platillo algo que pesa lo mismo, ya no deja de estar así, sino que se equilibra. Y entonces los dos platillos quedan al mismo nivel de nuevo. Comparo el peso de varios objetos en una balanza como piedras de varios tamaños, juguetes. ¿Qué observo? ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a observar? Si yo pongo varios objetos, ¿qué va a pasar con esa balanza? Bueno, la balanza siempre va a inclinarse más hacia el objeto más pesado. Siempre lo va a hacer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo. Gracias. ¿Estamos listos? ¿Copiaron eso ya? No, profe. Ok, le doy chance entonces. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Ya estamos listos para contestar la siguiente? ¿Qué tipo de palanca construí en la clase? No, pero... Ok, 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 les doy chance, les doy chance, no se preocupen. Gracias. 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 ¿Cuál es el tema, profe? Palanca Cacera. ¿Estamos listos? Sí, profe. No, profe. Ok, un tiempito más. ¿Profe? ¿Profe? Dígame, mi amor, diga. Yo terminé, profe. Ok. Yo terminé, profe. ¿Los demás? Yo terminé, profe. Ok, ¿y los demás cómo van? Sí, profe. Ya terminé, profe. Me va a faltar la pregunta. Espera, profe. Ok. Vamos a darle chance a todos para que terminen. ¿Qué? Profe. En su cumpleaños, ¿cuántos años va a cumplir? 34. Usted es mayor que todas mis hermanas. Mi hermana, la mayor, va a cumplir 32. La segunda va a cumplir 31. Mi otra hermana, la colchita, va a cumplir 17. Mi hermana, la colchita, va a cumplir 29. Usted es mayor que todos ellos. Sí, yo soy mayor que él. ¿Abuelitos, hablo con el que diría? ¿Estamos listos? Ok. ¿Cómo lo pueden escribir? ¿Tiene falta todavía de escribir? Alejandra. ¿Cómo es? Yo, profe. Vamos, pues. Vamos, vamos. Sí, profe. Vamos, vamos. ¿Cómo lo vamos a mandar? ¿Diga? Hermano es todo, pero hermano es hombre. Hermano es un hermano. Hermano es un hermano. Hermano es un hermano. O sea, hermano es todo. Y hermano es otro. ¿Profe? Escucho. Ajá, dígame. Fíjense que tengo una pregunta acerca del trabajo manual. ¿Cómo lo vamos a mandar? ¿Cómo lo vamos a mandar? Una foto, mi amor, una foto. Ok, gracias. Ok. Vamos entonces a continuar. No sé, Gerardo, qué me dice porque no lo escucho bien. Dígame. Es que se lo escucha bien bajito. Sí, es que no lo escucho. Por más que quiero callarme y escucharlo, no lo escucho. Bueno, la balanza que construimos, ¿verdad? Es una balanza de primer género. Luego me dice que elaboró un dibujo en el que identifico la potencia, resistencia, el punto de apoyo en la palanca que construí. Bueno, como este es el dibujo que usted tiene que hacer ahí, aquí, yo en este dibujito voy a escribir lo que les está pidiendo. El punto de apoyo de esta balanza, ¿cuál sería? El del medio. Aquí, ¿verdad? El gancho. Ajá, ahí, donde está agarrado el gancho. Ese sería el punto de apoyo, A. Miren, ahí lo voy a ir escribiendo. De la cosa que está agarrada del tubo. Ajá, exactamente. Ese es el punto de apoyo. Luego, la potencia. En los platos. La ramita que está ahí. Aquí, el gancho, perdón. Aquí, esto en sí. El gancho, sí. Sí. Miren, ¿ven? En el caso de la potencia sería donde yo coloque el objeto más pesado y eso va a variar, ¿verdad? Uno de los platillos funciona como potencia y el otro platillo funciona como resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, depende de donde esté más pesado el objeto, ahí va a ser. Entonces, tengo un platillo como potencia y el otro como resistencia. ¿De acuerdo? La última pregunta, ¿cuáles son las aplicaciones de las palancas en la vida diaria? Vamos a ver, ¿para qué utilizamos las palancas en la vida diaria? ¿Qué es lo que utilizamos las palancas en la vida diaria? Y con eso concluimos... Profe, se silenció. Ok, y con eso concluimos la clase de ciencias naturales de hoy, chicos. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.